El montaje de la catenaria entre Pedralba y la estación de Urense incluye 32 kilómetros de vía única de alta velocidad, 71 kilómetros de doble vía y 15 kilómetros de vía única, de los cuales la mayor parte serán de tres carriles, para admitir la circulación indistinta de trenes de ancho ibérico o de ancho estándar. Dos equipos de la empresa Electren y Electnor, que conforman la UTE que resultó adjudicataria de este contrato, iniciarán el tendido desde Pedralba en dirección a Vilavella, el primero, y del túnel de Prado hacia Urense, el segundo. El ADIF estima que estos trabajos, que dotarán de electrificación a la línea de alta velocidad hasta la estación de Urense, concluyan en el tercer trimestre del año.